Hola amigos de youtube, bienvenidos a los videos de ecuación perfecta, acción, emoción, diversión y este servidor en perfecto español, somos Austin Rivera y Chris RK, hoy venimos con la acción cruda de SmackDown, la acción cruda es de Raw, y hago el pelipio de SmackDown, eso fue lo que dije, ¿tú en qué estás metido? Mejor saluda al público y deja de decir pena, ahí está su afición secreta hacia mi marca que sabe que es mejor, bueno mejor vamos a empezar con esto, bueno amigos de youtube, se preguntarán que lo tengo planeado para hoy, solamente tengo las dos luchas semifinales para el torneo del campeonato de femenina, femenina, las dos luchas semifinales del campeonato de WWE, y nada más y nada menos que bueno Randy Orton está, bueno todos saben lo que pasó la semana pasada con Bray Wyatt, y yo no estoy dispuesto a dar esa lucha, así que la única forma en la que pueda ganar ese privilegio para enfrentar a Bray Wyatt en el evento Extreme Rules, es derrotar a Erick Rowan y a Luke Harper esta noche, y aparte tendremos la firma de contrato por el campeonato de WWE, y esto empieza así Austin. Ok, ahí tenemos a alguien que de verdad vale la pena, Cesaro el suizo, mira que carrera la de Cesaro el verdadero campeón del pueblo en la vida real. Ah, este hombre tiene mucho que darle a la empresa, y la empresa sigue sin darse cuenta. Bueno yo creo que ya no importa si Cesaro es campeón o no, yo creo que en el fondo de mi corazón en el de varios fans, este hombre ya es campeón de verdad, o tú como ves eso? Ah, puede ser, puede ser. Yo creo que ya no importa si es el campeón, el campeonato es un pedazo de metal que un día se irá a oxidar, y este hombre y su estilo nunca nos harán cambiar de opinión de lo bueno que es. Pues sí, este tipo es genial. Es impresionante este señor, y hoy le espero una dura batalla a Austin. Y mira nada más quien es el rival de Cesaro, otro hombre que como tú le acabas de decir también tiene mucho que ofrecer, y aquí viene a enfrentar al suizo Cesaro. Señores y señoras, pónganse de pie y salúdenlo de Dianford, Iowa, pesando algo así un peso de 98 kilos, un metro ochenta y ocho de estatura, el inigualable Seth Rollins, super estrella del año dos mil quince, papa. Pero como lo he dicho, por primera vez no me siento seguro de la victoria de Rollins porque tiene tremenda pieza que mover ante Cesaro, así que yo creo que esta lucha pudo haber sido digna de cualquier pay per view, ¿no lo crees Austin? Espero que haya traído a Sweet Rollins sus pañuelitos porque va a necesitarlos. ¿Cómo sus pañuelitos? No entiendo. Sí, para ponerse a llorar en camerinos cuando pierden. Bueno, yo creo que este hombre con lo que ha ganado en su carrera no tenga necesidad de llorar, pero bueno estoy triste porque estos dos hombres es muy probable que se pierdan el WrestleMania 32. Ajá, sí, qué lástima. ¿A tú no sientes feo de que no van a estar en un WrestleMania 32? No, porque vamos a tener el poderoso Roman Reigns y el inigualable Johnny. ¡No, no, no! Bueno, ya está empezando así, din, din, dijo a Triple Link, bonita la patada por parte de Rollins, que llevan a rebotar en cuerdas, se le va Rollins, bien necesario y bonita la patada por parte de Seth Rollins. ¿Qué onda con eso? Bien, y bonita la contralona personal por parte de Cesaro, busca otra patada pero chocan y este Cesaro es una piedra, no lo va a poder mover muy fácilmente, Rollins y derecha. Oye, ¿viste como con una sola derecha lo mandó al suelo? Pues sí, este hombre es increíblemente poderoso, es muy fuerte y es difícil, difícil tanto de mover como de lograr que se preste a los movimientos que el rival pretenda para lastimarlo. Bueno, aquí es cuando Rollins tiene que ocupar su inteligencia, ¿no crees Austin? Pues, más bien mejor que ocupe su resistencia porque la paliza que se le viene es bastante grande. Bueno, vamos a ver qué pasa y bonito el bulldozer por parte de Seth Rollins. Lo trataban de llevar pero Cesaro invierte y de nuevo lo meten contra la lona. Cesaro aprovechando toda su fuerza para hacer la lucha mano a mano, Austin Rivera. Bueno, sí, este dúo es genial, los dos tienen mucho que ofrecerle a cualquier tipo de show que te puedas imaginar e incluso esta lucha no estaría nada mal. Sí, pero lamentablemente así fueron las semifinales y ellos son a los que les tocó enfrentarse más adelante. Tendremos a John Cena contra Triple H en otras semifinales, pero primero vamos a ver lo que pasa entre estos dos, ¿no te parece? Eh, ¿por qué no simplemente los mandas a la final y dejas a los sobrevalorados en el infierno? Oye, pero hay que apoyarlos, siempre tenemos que poner a alguien a quien la gente odie para que no se vea nuestros shows. Ya me imagino en los comentarios, Cena es un sobrevalorado, pero sí, como verán él pasará el reinado más de un año como campeón en mi show. ¿O sea que la gente necesita a alguien que odie para ver nuestro show? No, yo creo que eso terminaría por que no lo quieran ver, así que vamos a darle lo mejor que podamos, ¿no crees? Ah, bueno, eso espero, porque si necesitamos a alguien que odie para ver el show, pues ya te tenemos a ti, ¿no? O sea, es suficiente. Claro, pero me odian porque me aman, ellos me veneran, solamente que no han reconocido que ellos apoyan públicamente a Mayuya. ¿Son mayulleros de closet, entonces? Son mayulleros de corazón, nada de closet. Ven, yo no los insulto, Austin los insulta, así que bueno, ya están conociendo los colores de Austin Rivera. Y bueno, los tuyos ya los conocen, la bandera del arcoíris. ¿Y qué tendría de malo? ¿Se ve bien en mí? ¿Luce sexy en mí? dirían los famosos. Y cuidado, aquí puede venir el remate para Cesaro. Y con esta movida acabó con Jeff Hardy hace 8 días, pero rápidamente Cesaro en uno la cuenta. Sí, yo lo he dicho, y como digo una cosa, digo la otra. Se necesitan dos para bailar un buen tango y esto está muy bueno. Pero Rollins va a necesitar más que eso para acabar con Cesaro. Y viene con un tremendo antebras europeo. Doble pisotón para Rollins y estocada para el chico bicolor. Se impulsa Rollins, pero viene con este paquetito Cesaro. Y la cuenta en uno. Y gira Rollins. Y la cuenta en uno también. Bueno, Austin Rivera, 17 de enero. No pierdan la fecha. Ese día será Extreme Rules. Como veremos, ya casi están reveladas. Hoy se terminarían de revelar casi todas las luchas para ese evento, Austin. ¿Tú qué opinas de Extreme Rules? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar 4 luchas buenísimas y 3 malísimas. Bueno, puede ser, puede ser. Rollins en las últimas semanas ha cometido muchos errores. Así que, con Liz y Austin, sigan SmackDown. Yo nunca dije que se quieran SmackDown. No pongas palabras en mi boca. Y bueno, mejor vamos a ver lo que está pasando porque esto va muy bien, la verdad. Viene, ataca el abdomen Cesaro y vuelve a atacar con ese ataque en corto. Y no se cansa Cesaro de acabar con Rollins, Austin. Bueno, creo que Cesaro le está encontrando el gusto a volver a Rollins. Bueno, déjame decirte que no ha estado dominando la lucha como para que digas eso, pero... Definitivamente, yo siento que el ganador de esta pelea puede ser muy bueno para los negocios. ¿No lo crees, Austin? Ah, creo que es suficientemente bueno. ¡Que cuidado con el pedigree! ¡El pedigree para Cesaro! Y este se puede acabar en cualquier momento. Y... ¿Se tarda demasiado? ¡Uno! ¡Dos! Y... ¡En dos y tres cuartos! Y viene... ¡Oh, no, poderoso! ¡El brazo europeo! Y veré el conteo por parte de Cesaro, también se demora un tanto y... ¡En dos la cuenta! ¡En dos se queda! ¡En dos se queda! ¡En dos se queda! ¡En dos se queda este conteo! ¡No es necesario! ¡No es necesario llegar a tres todavía! ¡El tango está demasiado bueno para que la pieza acabe tan rápido! ¡La verdad es que estos hombres se han vencido, Austin! ¡Y cuidado aquí, Cesaro! ¡Busca a volar! ¡Y este hombre no se va a hacer bien! ¡Y viene Rollins! ¡Y viene a buscar altura! ¡Y... ¿Qué intentará hacer Rollins, Austin? ¡Viene! ¡Echa y va a buscar una movida! ¡Como la de un superplex! ¡Sí! ¡Le quedó bonito! ¡Pero eso no termina ahí! ¡Viene Rollins buscando otro remate! ¡Y... ¡O no! ¡La cuenta en dos y medio para Rollins! ¡Y de nuevo invierte Cesaro! ¡Y uno en uno la cuenta! ¡Buenos chicos! ¡Este, este hombre es! ¡Este hombre es el Superman Suizo! ¡Y está demostrando junto, junto a Seth Rollins! ¡Lo que es una verdadera exhibición de lucha libre! ¡Yamaw합니다! ¡Y una verdadera exhibición de lucha libre! ¡Y una granения disruptiva! ¡Y otra derecha a la deploy Viene con una tremenda llave por parte del suizo Esto se puede acabar en cualquier momento Pero Verus en Rollins Qué tenacidad que agarra por parte de Rollins Bueno, no me dejarás mentir Otro después de eso ya hubiera quedado muy enterradito ¿No crees? Creo que ya se habría dado por vencido He ido a llorar a su cuarto Y hubiera preferido no terminar el combate Pero bueno, estamos hablando de ¡Otro antebroso europeo por parte de Cesaro! ¡Y denle la cuota de tres! ¡Y Rollins sacando toda la tenacidad, Austin! Bueno chicos, hay que reconocer Hay que reconocer cuando las cosas le salen bien a Rollins Y cuando es así, pues el show está garantizado Y doble pisotón por parte de Cesaro ¡Y otro! ¡Uy! ¡Cómo la planan los visteces a Rollins! ¡Todo pide el paquetito! Y en uno la cuenta para Cesaro ¡Hey Rollins! Bueno ¡Uff! ¡Vaya hay Rollins! Y los dos han sacado las movidas domingueras para este combate ¿No crees Austin? Pues han sacado tanto las cosas buenas como las cosas malas Saben que no se puede quedar nada en el repertorio Si quieren salir victoriosos y llegar al pay-per-view Un tremendo suplex alemán sobre la barrera por parte de Cesaro ¡Oh! ¡Pero no he atacado por parte de Rollins! ¡Y! ¡Pero! ¡Pono necesitas la patada! Oye Austin, y Rollins ya se el pedigree ¿Te imaginas que añadiera esa mega patada de Alicia L. Shawn Michaels a su repertorio? Bueno, pues la acaba de agregar Así que Así que no veo la diferencia Realmente Bueno, vamos a ver Y aquí Rollins Oh no, mire muy bien a Cesaro Enche de Cesaro, evita ahí Oh no, buscaba aparentemente el Pedigree Rollins Y van a medir con la neutralizadora A Cesaro Toma Rollins Esto se puede acabar aquí Y las cuerdas Los Rollins saben perfectamente en donde se encuentra En cada momento de la lucha, Austin Bueno chicos, esta lucha Esta lucha pinta muy bonito Pinta demasiado bella Está muy interesante chicos Realmente, realmente me han sorprendido Estos dos tipos Son un gran talento Y no podemos pasar por alto Que ha sido una velada espectacular de momento Claro que sí, Austin Bueno chicos Ahí vemos Ahí vemos Unas bonitas pasadas elegantes A la Cesaro Ahí vemos Más aplanada de mis teces Y creo Creo que Sabes lo que sigue Si ven el triple Suplex Los tres amigos de Cesaro Una variable Una variable De los suplexes Al estilo De los de Cesaro Uno tras otro Sin soltar al rival Girando el cuerpo Con fuerza Y con la agilidad suficiente Bueno y aquí voy a buscar el swim Tal vez Cesaro Es un helicóptero Uno Dos Three Four Five Hay que contar en inglés Cuanten en casita Cuanto lleva Y esto se puede acabar aquí En tres Cesaro acaba de derrotar a Rolling Austin Y se gana un lugar en la final En reglas extremas Bueno chicos El poderoso superman suizo Se ha sabido imponer Las cosas han sido buenas Y malas Al mismo tiempo El hombre ha sabido Sobreponerse A duros impactos A duras A duros pisotones A duras Maniobras De Seth Rollins Fue una buena lucha Fue una muy buena lucha Diría yo Bueno y esto By the moment Rollins no pudo ganar el de hoy Pero podemos tener Un buen futuro en Cesaro ¿No crees? Pues creo que si Está ya clasificado A la final Y es uno de los dos Contendientes Que estará peleando El título de WWE En reglas extremas Claro que si Y vemos al suizo Cesaro Festejando Bueno amigos Y como les había mencionado La víbora Randy Orton Tendrá que pasar Por estos dos Orangutanes Para poder enfrentar A Brave Warrior Bueno chicos Ya vimos que la semana pasada El poderoso Braun Strokeman Se encargo Se encargo De distraer lo suficiente A la víbora Para Para mandarlo Mandarlo a dormir Cortesía de Brave Warrior Contemplar al coloso Pues como lucha Y lucha Y no desmaya Como pisa Radiante y majestuoso El más alto Crestón del Himalaya Hecho ahí Puesto en Dios El pensamiento Revela un nuevo mundo En cada grito Atlas en que se apoya El firmamento Atalaya Que explora el infinito Líder moral espiritual De los valedores Valedores del mundo unidos Contemplaza El asesino de leyendas El más grande de todos Randy Randy Orton Y si se preguntaron De donde saco tanta tontería Austin me dice Lo que tengo que decir Antes de cada show Así que le pueden agradecer A él por este poema Escrito a Randy Orton Austin Rivera Los de México Jamás te creerían Esa estupidez Bueno los de México Pero en cualquier otra parte Del mundo Créanme que Austin Fue el que lo inventó Solo basta con que busquen Poema de Randy Orton Bueno la verdad es que Fue algo que se me pegó Tanto que no puedo evitar decir Bueno pero Independientemente Aquí no Aquí no hay nada De poemas Aquí se va a enfrentar A dos de los hombres Más peligrosos Que hayan pasado Por este lugar Austin Dos de los hombres Más grandotes Más fuertotes Que más te gusten Bueno esto Esto al tener Estos tres Puede ser algo muy bueno Para Austin Rivera Ya que él gusta Mucho de esas peleas De mamados De hombres grandes De hombres musculosos Y ahora que van a estar Estos tres Adentro del ring Ver esas cosas Nada más ya está sacando La lengua Y ya está poniendo Como loca A Austin Entonces pues yo creo que es mejor Ir a las acciones Yo creo que es mejor Que tú no veas esta lucha Porque como que ya me estás asustando Déjame en paz Bueno Me estás tocando Entonces me voy de aquí Y nos vemos después No amigo Yo no sé qué haría sin ti aquí No sabría qué decir Pero si tú eres el que se la pasa hablando Todos en los comentarios dicen Ya callen esa idiota Sí, sí, sí Pues qué malo Porque bueno Te dejo totalmente La narración de la lucha Bueno Y esto empieza así Rápidamente la patada Por parte de Randy Y ahorita Pero bloquea a Rowan Y viene el candado invertido Torniqueta el brazo de la víbora Y otro castigo a la pierna No, yo ya me fui de esta lucha Me dijiste que me pasara a retirar Hasta que terminara Pero por qué te manoseas Bueno y ahí vemos Una patada Unas patadas muy bonitas Por parte del asesino de leyenda Es Randy Orton Y deja de hacer esos mugidos Que la gente está escuchando Por Dios Y vemos Como Randy Orton Intenta esa plancha Pero Rowan No acaba Y viene súper DT Para Randy Orton Derecha por parte de Randy Otra patada Por parte del asesino de leyenda Y así otra parte de patadas Para Eric Rowan Pero es que este hombre es gigante Y no lo puedo poder mermar tan fácil Es demasiado grande Son demasiado grandes El Barbón Y su otro amigo El otro Barbón Patadas al estilo de el escorpión Por parte de Randy Orton Y bonito el lazo Por parte del asesino de leyenda Contra la esquina Pero bloquea Eric Rowan Y este hombre es increíble A pesar de Las condiciones físicas De su altura Su peso La verdad es que Eric Rowan Y Luke Harper Hacen muy bien Su trabajo en un ring ¿No crees Austin? Si Pobre Eric Rowan Se convirtió en el Joker De la familia guaya Al que Es como el Xavier Woods De New Day Bueno pero la verdad Es que el hombre Tiene lo suyo Que como tú lo has dicho No lo sepan Ocupar es otra cosa Y yo siento que Si le dan ese personaje De La familia guaya De poder dominar a todos Yo siento que es un poco tonto Que les den el personaje De Jovers ¿No crees? Un poco Un poco Realmente Realmente La familia guaya Tiene un look Bastante imponente Como para Terminar siendo Pues luchadores débiles Claro que si Y aquí viene a buscar Una asticia Por parte de Eric Rowan Y Randy Orton No se como se le va A librar de esto Y Las cosas pintan mal Para Randy Orton Pero Austin mira La decolación En las caras De la víbora Pero Al parecer Ya terminó el castigo Por parte de Rowan Miren el conteo Uno Y se distrae Orton Con Harper Que no está haciendo nada Esto se le está complicando Demasiado a la víbora ¿No crees Austin? Si Es demasiado complicado Este Este sujeto Eric Rowan Es muy Muy fuerte Realmente Bastante fuerte Y como si Los problemas No acabarán Entra Harper Que está Completamente fresco ¿Qué le sucedió Al narrador ¿Se quedó Con la boca seca? Ah si Perdón Es que Tú no dices Nada Austin Tienes que ayudarme Hermano Yo luego Me concentro Demasiado En la acción Yo soy El comentarista Y principal De este espacio Que no necesita Hablar mucho Para ser querido Bueno Y aquí Viene Randy Orton Buscando algo Oh 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 Evita la patada Luke Harper Y Oh No 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 Evito la patada Le dio de lleno En la cara A la víbora Y aquí viene Ron Viene Ron Viene Ron Oh Bonitas las patadas Por parte de Randy Orton Y viene Randy Orton A Lolo Tessy Oh No Pensé que no había fallado La patada Pero acertó La patada En forma perfecta La humanidad De Eric Rowe De Luke Harper Y se la han tenido Que llevar Urgentemente Y viene el lazo Para Ron Viene otro lazo Para Ron Viene reacción A Ron Y Oh No Contra lona Personal Y Oh Oh No Si no Si no Si no Está buscando Otra patada Otra patada Para Ron Oh No Y Randy Orton Le acaba de patear La cabeza A Eric Rowe Y a Luke Harper Bueno chicos Los Wyatt Los Wyatt Han sido Han sido Derrotados Por la Poderosa patada La poderosa patada Que te sabe Mandar al hospital Por un rato Y la vibora Se impone Y esa patada Que causa estragos Oye No crees Que al mismo tiempo Al hacer Randy Orton Esto está buscando Deshacerse de estos Para tener a Bray Wyatt Solo Pues ¿Cuántos le faltan? Le faltaría acabar Con Braun Strowman Con eso Con eso Solo nos queda El portachón El más grandote De los Wyatt Bueno Y la próxima semana ¿Qué les parece Smackdown Randy Orton Contra Braun Strowman? Bueno chicos Ahí notamos Ahí notamos Que Este hombre No A pesar de que Parezca que no Es Otro Otro de los Mayulleros Tontos De este hombre ¿O Wyatt? No Orton Pero Orton Que tiene de Mayulleros Y Orton Solamente Hecho las cosas Bien Por eso Yo pretendía Que le metieran Una paliza Hoy Pero lamentablemente No se dieron Las cosas Bueno Mejor Continuamos En Smackdown Bueno Amigos Y vamos A lo que Sigue Charlotte Contra Emma En una semifinal Del torneo Para el Campeonato Femenil ¿Qué opinas De esta Lucha Oste? Bueno Como es tradición En cada Smackdown Me empieza A dar sueño Claro que sí Es que ahora Son las Siete de la mañana Y dicen Si es muy temprano Pero la verdad Es que no hemos dormido Nada ¿No crees? ¿No es cierto Austin? Eh pues sí Creo que sí Y bueno Ya hemos tenido Problemas aquí Porque me han pedido Que no griten Su casa A las cinco De la mañana Pero es que Este es mi trabajo Y como es mi trabajo Lo tengo que hacer bien ¿No Austin? Ya cállate No dejas dormir Si pero Yo no tengo la culpa De gritar De la emoción Austin es Smackdown Y es rock Y no se Reitero amigos No pierdan la fecha Diecisiete de enero Del dos mil dieciséis Extreme Rules Y bueno chicos En ese evento Vamos a tener Talentos Y buenas personas Como el caso Como el caso De Cienpon O como el caso De Tyson ¿De qué les va a ser Buena persona Cienpon Si yo lo he dicho Y lo repito La gente buena Va al cielo Y los mayuyeros A donde quieran Y ese Kane Ha ido del lado De Mayuya Y en cualquier momento Se lleva el campeonato Mundial pesado Es en Extreme Rules Contra Cienpon Eh bueno chicos A ver cuánto tiempo Le dura el gusto Le dura el gusto Este tipejo Bueno como lo notan Austin Rivera Totalmente parcializado Al lado de Cienpon Reitero Nosotros deberíamos De ser imparciales Cosa que yo siempre hago Pero Austin No solamente Quiere ver a los suyos Triunfar Vamos Austin ¿Por qué no abres Tu corazón Y le das la oportunidad A no sé Gente perteneciente De Mayuya ¿Por qué no has debutado En su amor En tu roster? Ah porque apenas Va la semana 3 Ah y si vamos a empezar A hablar de debuts Esperen Dejen Choco mi libreta Y les diré Cuántos han debutado En el roster De Austin Rivera Por ahí tenemos El caso de Billy Gunn Tenemos el caso De X-Pac Tenemos el caso De Cabal Tenemos el caso De bueno ¿Para qué seguir Con tantos nombres Austin? Lo que pasa Que no encontró Ninguno Ninguno ¿Ninguno? No Sammy Sain Es el que lleva Los mucho Pero bueno Yo no digo nada Ahí se los doy Y bueno Vamos a esta lucha Austin ¿Qué te parece? Esta empieza así De un hijo Triunfar Patadas Y más patadas Para la humanidad De Emma Las dos rubias Del torneo Se enfrentan Una contra una Austin ¿Quién es tu favorita? Bueno Charlotte nunca me ha caído Bien ¿Y eso a qué se debe? No sé Nunca le he encontrado No digo que luche mal Pero nunca le he encontrado Una chispa Que me haga Interesarme por ella ¿Y en el caso De Emma? Pues me parece Que la chica Tiene maniobras Interesantes Y un carisma Pues diferente Al de muchas otras A grado de que Puede atraer gente Siendo ruda Creo que sí Bueno No sería la primera Persona que atrae Gente siendo ruda En el caso De las divas Tenemos un caso Como Social Banks Tenemos también En el caso De los hombres Tenemos un Chris Jericho Tenemos un Randy Orton Tenemos un Edge Yo creo que Mientras hagan bien Su trabajo No importa Si sean robos O técnicos ¿No crees Austin? Pues creo que sí Pero cuéntanos Cuéntanos ¿Cuándo van a debutar Todas las superestrellas Que faltan en tu roster? Pues Vamos a tratar Que se vayan dando Bien las cosas Praticamente hace falta Debo debutar Muchas superestrellas Y yo creo que Lo principal es Buscar un buen camino Para no sacar Las cosas antes de tiempo Ni muy después de tiempo Aparte que Debo de aceptar Que yo no tengo En mi roster Superestrellas Que ni quería Pero bueno Así es esto Alguien se tenía Que quedar con Sinas Claro que sí Pero imagínate Si consigo que el hombre Sea una Mayuya Bueno De todos modos Nadie lo va a querer Pero te imaginas Un Mayullero Eso le llevaría Esos niveles Muchísticos A otro nivel No te preocupes El universo Siempre te da Por default John Cena Acaba de darle La espalda A los fans Si bueno Los fans Le dan la espalda A John Cena Pero Esa es cosa aparte Pero que buena Rola esa de John Cena Sox Y si te subimos A ti rapeándola Y ganamos Muchos premios Ahm ¿Por qué? No sé El ridículo del año ¿Te parece uno? Estamos a tiempo Ok Con este SmackDown Es más que suficiente Para ganar El ridículo del año ¿Sabes? ¿Por qué? No sé Tu narración Es lo suficientemente Buena para ganar Ese premio ¿Ridículo? No sé ridículo Solamente ser Perteneciente De Mayuya Y cuando eres Perteneciente De Mayuya No haces Ningún ridículo La prueba Está en la que Siempre te ríes Y ya no puedes Ni hablar En los shows Austin ¿En serio? ¿En serio? ¿O por qué Te estás ríes? Ahora? Porque me parece Muy estúpido Lo que estás diciendo ¿Y qué estoy diciendo? Ser conteneciente De Mayuya Te tiene de malo Mejor vamos a hablar De lucha ¿Qué te parece? Y aquí tenemos A dos que lo hacen Muy bien TNT por parte De Charlotte La eleva Y viene ¡Uh! ¡Movida característica De su padre Austin! Creo que Esta mujer Es demasiado Eh... Un poco ortodoxa Claro que sí Bueno Y eso es lo que Se tiene que hacer Cuando quieres El oro en WWE ¿No crees? Pues No sé Si valga la pena Lastimar tanto Tu reputación A cambio de oro Bueno Eso se lo podemos Preguntar a Flair Se lo podemos Preguntar a Cine Se lo podemos Preguntar a Roman A la roca Están todos ¿No crees? Bueno También tenemos Varios casos Mejor no digan hombres Pero es algo cierto No creo que valga la pena Insultar tanto Tu reputación Para ostentar el oro Pero no Que Mayu Oye Que la ve Los que estamos Del lado de Mayu Ya no ensuciamos Nuestra reputación No Solamente ganamos 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 Y ganamos No Que va Que va Mencionamos Mayu Que haya ensuciado Su reputación El Big Show El Big Show Como te atreves A hablar De Paul Wright Una de las figuras Máximas De WCW Campeón mundial Campeón intercontinental Campeón de parejas Eso es ensuciar Tu reputación No 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 Estás mal Ganador de la batalla Real en honor André el Gigante Es ensuciar La reputación Claro que no Es solamente Ganar Ganar Y cosechar Más triunfos Y vimos Esta lanza Y la cuenta En uno En dos Y en dos La cuenta Me permito Recordarte La situación Actual De Big Show A ver Mencionela Un chillón Que no sabe Hacer nada Y siempre pierde Eso no es En su cierta Reputación Él apoya El talento Joven Austin Y Blay Wyatt También A ver Mencioname Otra superestrella Que por Pertenecer a Mayu Ya ha ensuciado Su reputación Muy fácil Otabel Y la cuenta En uno Y en uno Apenas Para Charlotte Ah ¿Verdad? Alguien ya no pudo Contradecirme ¿Pero qué te pasa? Austin solamente No prefería Humillarte Pero J.B. De ensuciar Su reputación Campeón De WWE En el año 2004 Austin Dime Cuántos Han tratado Y no han podido De ostentar El oro De WWE Luchas Contra El enterrador Contra Eddie Guerrero Dime ¿A poco Eso es En su reputación Solamente Dedicó A hacer Una mejor Carrera ¿Y cómo Terminó? Ah Pues yo A Rey Mysterio Uno de Un mexicano ¿Por qué? ¿Por qué siempre le tienes que ver El lado malo a todo? A ver Menciona Otro mayullero Que supuestamente Tú Haya perdido Por así Como tú dices O haya entusiado Su reputación Por seguir a Mayuya 100 Punk 100 Punk 100 Punk Que ha perdido El reinado Más largo De WWE El hombre Que estuvo Más cerca De derrotar A la bestia Brock Lesnar Un hombre Que ha hecho Lo que ha querido Dos veces Ganador Del dinero En el banco En Wrestlemania Campeón mundial Campeón de WWE Campeón intercontinental Campeón en parejas Eso es en su cierta reputación Solamente es cosechar Más victorias Austin Nadie quiere recordar La La Estúpida Faceta De La sociedad Disciplinada O bueno Como tú Eres uno De esos Que se droga Fuera de las iglesias Hacen las cosas mal Pues obviamente Que tú odias Ese papel Austin Pero Siempre debes De recordar Que debes De ser Disciplinado Si hubiera sido Más disciplinado No crees Que ya hubiera sido No sé Presidente De algún país No Realmente no Bueno Entonces tú tienes Una falta total En tus habilidades Pero a ver Según tú Otro mayullero Que por seguir Amayu Ya haya echado A perder Su reputación ¿Quieres seguirle? ¿Quieres? Yo solamente Te estoy dando A notar Que estás equivocado A ver Menciona Otro ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad Quieres seguir Con los nombres? ¿Pero seguir Con qué? Si tú No me has dado Ni un punto de vista Bueno Yo solamente Te estoy diciendo Lo que hicieron Sus carreras A ver Mencioname Alguien Y convénceme De que seguir Amayu Ya no es bueno Ah Zack Raider Zack Raider Él era ¿Qué te pasa Austin? Fiel compañero De la superestrella Categoría R Yo hubiera querido Estar en el lugar De Zack Raider Un honor total De estar al lado De Edge Con un igual Mano a mano Lo malo De Zack Raider Fue cuando dejó De apoyar a Mayuya Y fue humillado Por Kane Y por Cena Eso fue el error De Zack Raider Dejar de servir A Mayuya También que estaba Con la superestrella Categoría R ¿Ves? Eso Austin Como tú solo Le ves el lado Malo a todo Y no me convences Yo sigo pensando Que apoyar a Mayuya Es lo mejor A ver Has mencionado Cuatro nombres Y ninguno ¿O atreverías A mencionar otro? Sí, claro que sí A ver Ahora el caso De quién Vas a inventar Ah, pues muy fácil Melina Melina ¿Qué te pasa? Una de las más Grandes exponentes Campeona femenil Victoriosa En WrestleMania 23 Y 24 Una carrera Que simple Y sencillamente Nos lleva A otros niveles En la división De divas De lo mejor Ostentando el oro En tantas ocasiones Y eso es perder Eso es por servir A Mayuya Algo malo La mujer solamente Ganaba y ganaba Y es una de las divas Más queridas En la historia De esta empresa ¿Y cómo acabó Su carrera En la empresa? Ah, claro Bueno, en las discusiones Dejó al lado de Mayuya Empezó a ser la niña buena Y se le cayó todo Por el contrario Cuando dejó de ser buena Volvió al lado de Mayuya Y adiós a su contrato Pero esa no fue su culpa Ostent Ella ya no quería luchar Tú lo sabes Igual que yo Bueno, ahora a ver Como disculpas a Axana Axana Bueno Las cosas nunca se le dieron Muy bien a ella Y no le echarás la culpa A Mayuya ¿O sí? Entonces a quién Le tengo que echar la culpa A su talento Como luchadora Es obvio Austin Que no te fijas Pero cuidado Con el lance Y esto se puede acabar aquí Y uno Y dos Y en dos La cuenta ¿Ves? A Emma ahora que De ser una Jover En el roster Principal Regresa a NXT Como fiel servidora De Mayuya Y cómo se dispara Su carrera Aún más de la muchacha Sí, seguro Ha hecho muchas más cosas Austin Y la gente la ama Porque Mayuya Mayuya es el poder De Mayuya Y cuidado con la Natural Selection Esto se puede acabar aquí Y Uno Y dos Y tres Esto se acaba Para Emma y en una Gran lucha Austin Tenemos a la primera Finalista De este torneo femenil Bueno En una no merecida Victoria Se lleva la victoria ¿Por qué no merecida Austin Ahora Pues estás totalmente Parcializado aquí Charlotte Ni siquiera es mayudiera Y tengo que reconocer Que se necesitan dos Para bailar un buen tango Y la victoria fue más Que merecida Estamos viendo las repeticiones Y no podemos engañar Al público Yo no puedo estar de acuerdo En algo que No vi realmente Yo vi Un amplio dominio De Emma Tres Emma Lox Y nada más No le bastó La majiquísima Natur Selection Y vimos dos lanzas También Austin Porque a veces Como siempre le tienes Que ver el lado mal A todo Que si este gana mal Que si que Porque perdió También Y ve Ahí está totalmente El apoyo de Emma Felicitando a Charlotte Porque sabe que Charlotte mereció Ganar Austin Y esta mujer Ni siquiera es mayullera Pero ya ves Como tú le tienes Que ver el lado mal A todo Como vemos Como vemos Austin Rivera Es totalmente El que está Del lado oscuro Pero mejor Vamos a hablar De nuestro siguiente combate Bueno amigos Y es hora de hablar De nuestra segunda Semifinal Por un lado Tenemos al Marimba Contra Triple H Austin Bueno No tengo nada Que comentar En esta lucha Y te voy a Saler Completamente De la narración Y el comentario De esta batalla Que pues No hay a quien Irle Entonces Bueno Yo siempre Lo he dicho Por parte De Triple H Es un hombre Que a mi manera De ver No tiene comparación Y música De Marimba Pero bueno Continuando Triple H Y esto Que no tiene Comparación En este negocio Debido a que Le tocas En una de las Épocas Más difíciles En la lucha De este país Aparte Después de la guerra De Double El hombre Que tiene que Llevar Double Double De la mano Como le dije La lucha Deja de ser lucha Puras luchas En reglas Extremas Mucho sufrimiento Para los luchadores Por ahí Recuerdo Una lucha En el año 2000 En Royal Rumble Donde Por el El efecto de tachuelas Y más objetos Termina con una seria Les en la rodilla Triple H A punto de perder La lucha También entra Lucha En una cámara De eliminación Siempre entregando Todo por el todo El hombre Es ahí Cuando entendí Que Triple H Siempre decía Lo mismo Y hasta me había Caído gordo De que él Tenías que darle Todo por hacer El hombre Pero somos honestos Triple H Siempre dio Todo por la empresa Yo nunca me sentiría O nunca me atrevería A llamar a que Este hombre No sabe luchar O que es un tronco Este hombre Nos dio años Tan gloriosos En WWE Yo todo En la empresa Y yo creo que Este Triple H Es uno de los grandes Con un legado Realmente increíble Y por parte De John Cena Lamentablemente Solamente puedo decir Que es un hombre Con mucha experiencia Que debido a esa experiencia Puede mantener Unas luchas Más decentes Pero tampoco Puedo negar Que es experto En hacer que las luchas Se vean en cámara lenta Muchas veces Tenemos un buen luchador Pero John Cena No es el Preciso Oponente indicado Tienes que depender Mucho de ser un buen luchador Para dar una buena lucha Contra él Hemos visto Que los luchadores Que en verdad Son buenos Pueden llevar Una muy buena lucha Con Cena El caso de Neville El caso de Seth Rollins Lamentablemente No tienes tanta calidad En el ring Te puede costar La lucha Y puede hacerte Ver muy mal Entonces Tiene muchos defectos Batallar contra Cena ¿No lo crees así? Pues Tiene muchos defectos Tiene todos los efectos Del mundo Bueno Les voy a pedir Una pregunta Roman Reigns O John Cena Prefiero Ver el techo De mi casa No Pero honestamente Escogiendo Vamos a ponerle así El menos peor Triple H O John Cena Austin Para ti Digo Roman Reigns O John Cena Ehm Ehm Está difícil Yo opino Que es mejor John Cena Ehm Sí, seguro Muy bien Aquí vemos Una movida Por parte de Cena Y Tlaqueada De fútbol americano Por parte de Cena Hacia el juego Triple H Viene Canodo invertido Y codazo A la zona De Triple H Torniqueta El brazo Por parte de Cena Viene a la derecha Pero el fuego Lo libra Y tremendo machetazo Para John Cena Muchas gracias Muchas gracias amigos De Ecuador Chile Puerto Rico México Colombia Nicaragua Venezuela España Todos los que no Escuchan en español Y los que no Muchas gracias a todos Austin Rivera Bueno Apenas si nos ven en Tepito Pero si tú quieres lanzar Saludos internacionales Pero si Apenas un amigo Nos dijo que nos escuchaba De Colombia Y que quería saludos Tú que nunca saludas A tus fans Pero yo si los saludo A todos Muchas gracias Gracias por vernos Regálenos su like Y pásenle el video A todos sus amigos Eh Ven Ahí está Ahí estaba el secreto Está pidiéndoles Un like A cambio de saludar ¿Cuál? Yo no estoy pidiendo nada Ok Olviden el saludo Olviden que les pedí el like Es más Edítalo si quieres Del video No me importa Nuestro La gente que nos ven Merece nuestro agradecimiento Y yo se los doy Que tú se haces mal agradecido Es otra cosa Austin Bueno Pero Nadie quiere a Mayuya Entonces Yo no soy un mal agradecido Tú eres al que nadie quiere En este canal ¿Y por qué Me sigues pidiendo Que esté aquí Si nadie me quiere? Es que yo no te pido Que estés aquí Tú te vienes de colado Ajá Ajá Sí Debería te ver Como me ruega Fuera de micrófono Para que me quede Pero está bien En el próximo Rob ¿Por qué lo pidió? Austin Rivera Llevará solo la narración De su show Bueno chicos Afortunadamente Afortunadamente Este tipo Este tipo No está todo el tiempo Pegado a mí Porque Ay Si no Ya lo diré Ajá Bueno Como ya lo dijimos Todos los fans De Austin Rivera Sintonizan Ro Este lunes Porque por primera vez En la historia Austin Rivera Solo narrará Todo su show Y yo no me lo voy a perder Pero por lo pronto Vamos a la figura 4 Por parte de Triple H Hay un uso Sobre Sobre explotado Sobre explotado De este movimiento En su lucha pasada Sí Trató de acabar Totalmente Con las extremidades De Alberto del Río Y le funcionó Y gracias A eso se puede llevar La victoria Bueno Sí chicos Ahí vemos Ahí vemos Disculpen la calidad Del video No son los friends Es que John Cena No está en slow Está normal Pero John Cena Lamentablemente Aquí no nos ayudó mucho Bueno Gracias a que es un juego Podemos tener cosas Mucho más decente Por parte del Marimba Digo de Cena Bueno Tiene algo que yo siempre He pensado De Cena Es que engaña a los genios ¿Tú piensas igual que yo? Eh sí Nunca les ha dicho Que es hijo de Chabelle Que le robó sus bermudas Más que nada O que es Marimba Y vamos a la acción Otro torniquete Por parte de Triple H Ven a la derecha Y oh Mucha fuerza En parte de Cena Es algo que no podemos negar ¿No lo crees? Mmm Muchos esteroides Muchos esteroides De parte de Cena De hecho Acaba Bueno Está reciente A terminar una suspensión Por el uso inadecuado De los esteroides ¿No Austin? De hecho está de vacaciones Bueno pero Bueno Estuvo de vacaciones Ajá De hecho Si ha tenido muchos problemas Con los esteroides Todos No sé qué eran Amigos Si ocupan Muchos suplementos alimenticios Si llegan a ocupar esteroides Estos hombres De WWE Pero algo que sí Es que está prohibido Usarlos De hecho Los que han sido Detectados Por el uso de estos Han sido suspendidos En el caso de Real Mysterio Grandior Todos los Hardys ¿De quién más podemos hablar Austin? Evan Bourne Así que el Jackson Bad News Barrett Jack Swagger John Cena Que estamos viendo Están en contacto Stone Cold La Roca Cole Hogan Síguele Sí bueno Yo no sabía de tantos O sea sí sabía de muchos De los que mencionaste Pero de todos Todos exactamente no Todos los que se van Por una lección Por una lección Ficticia O fueron a hacer una película O están suspendidos Exactamente Brock Lesnar No vive suspendido Sí No por nada Eres la persona Más violenta del planeta Y Bueno La verdad De las pocas apariciones De Brock Lesnar Aparte de que Es buen negocio Para ellos La verdad es que Si viéramos luchar mucho Al hombre La verdad Resultaría ser muy aburrido Ya que De planos Sus luchas Serán siempre las mismas El mismo spot Y verlo de vez en cuando Puede ayudar mucho A hacernos emocionar Yo creo que La próxima vez Que la vamos Puede ser en Royal Rumble O en WrestleMania Que son las Fechas más Que se prestan más Para que él aparezca ¿No Austin? Pues sí Efectivamente Efectivamente Por ahí el caso De SummerSlam Es posible Es posible Que lo veamos En alguno De los eventos Grandes Porque pues La empresa apuesta Bastante bien Por el señor Lesnar Ella no encontró Por parte del juego Y en uno Apenas la cuenta Para Cena Bueno El poder físico De John Cena Lo hace Lo hace resistir Bastante Los embates De Triple H Aún con su poderoso Rompeespina Dorsa Bueno Cena Un luchador Tal vez más Survivor En la historia De la empresa ¿Nunca has visto Las luchas De Hulk Hogan? Bueno sí Pero Hulk Hogan Era un hombre De que igual Que Cena Solamente acababa Pero de mínimo El azote de Cena El finisher de Cena Es un azotón El de Hogan Era mil veces Más estúpido También el caso De Bruno San Martino Que muchos creen Que era lo máximo Su finisher Constaba en ser Solamente Una quebradora Pues sí Y aquí vemos Lo podrán ver O no lo podrán ver A Cena Y no lo pudo ver El juego Emparedado De cinco nudillos O sanguchito Como usted le quiera Llamar a Austin Rivera Bueno aquí viene Buscando Buscando la pose clásica Para el ajuste de actitud Lo encuentra Lo encuentra Y ahí tenemos Tenemos un ajuste Un ajuste de actitud Un jodete Como usted le decía Anteriormente Y la cuenta Solamente llega Adiós 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 Pues adiós Ahí ya te ves ¿No? Y Cena Se ha apoderado Totalmente de la lucha Y viene con Con triple H Catapulta Por parte del juego Y viene a buscar El pedigree Para Cena Y esto se puede Acabar aquí Austin Y viene el coteo Y uno Dos Tres Esto se acabó Para Cena Oiga creo que Esto nos va a doler Aceptarlos Y más hasta en Rivera Pero creo que Ahora que hemos Ocupado a Cena Contando y que lo Critiquemos Creo que nos ha dado Buenas luchas Pues creo que Cena Es el milagro del juego Es el milagro del juego Lo arreglan bastante Para que Luzca bien Luce bien John Cena Dentro de los juegos Sinceramente Y pues nos regala Otra gran lucha Aunque termina Esta con derrota Bueno si Pero no se lo perdan Amigo Cesaro contra Triple H ¿Qué tal suena eso? Austin Rivera Báilame ese trompo En la uña ¿Eh? Bueno Perdón Pero ¿Qué tal Se ve esto? Triple H contra Cesaro Y no olviden Más adelante La firma del contrato Solo aquí En SmackDown Bueno amigos ¿Y qué les parece Lo que se viene Paige contra Becky Lynch Para ver quién enfrenta A Charlotte En Extreme Rules? Bueno chicos Esta es la otra Semifinal Ya tenemos Ya tenemos Clasificada A la hija De Rickler Esperemos que no Veamos a su padre En el ring Esperemos que no La verdad Pero bueno Esto va a empezar así Bueno Ya hemos hablado Mucho de Divas Pero ¿Qué te parece Si le pedimos A todos los que nos escuchan Que nos comenten Aquí abajo ¿Cuál es su diva favorita? Bueno Si no estás brincándote Pedazos del video Nada más Para ver Quien ganó la lucha Pues Dedícate 5 segundos A comentar Quien es tu diva favorita Dinos Quien es tu diva favorita ¿Qué te parece Que nos digan Quien es su luchador favorito? ¿A quién en la marca de Robo? ¿A quién en la marca de SmackDown? ¿Les gustaría ver como campeones? Ahora que si tu diva favorita Es John Cena Y tu luchador favorito Es Tamino Pues Mejor Abstente Porque Me va a dar cáncer visual Mira ese letrero que dice John Cena es mi favoritiva De hecho el original decía Seth Rollins ¿Es mi favoritiva? Bueno Cuando recién empezaba El reinado de Rollins Todos lo defendían Pero No vamos a negar Que las últimas victorias Fueron limpiecitas Y lamentablemente Rollins perdiese hoy Esta noche Y tenemos a Cesaro Para enfrentar el juego Y también tenemos A nada más Y a nada menos Que Bueno En este momento Ya conocemos a Charlotte Mira mira Hay fans de Raw en la arena ¿Dónde? ¿A R? Si Es Armando Ramírez ¿No? No Es mi logo Es mi logo Ah ok ok Es que miren RR Es Romario Ruiz No es Roman Reigns Tim Ambrose Es Daniel Aguilar No es Tim Ambrose Sammy Sain Es Samuel Sar Bueno ya mejor no lo digo Porque Porque ya no sabe Que inventar ¿Por qué no? Iba a decir Samuel Solís Pero Es que muchas veces Hay gente tan mal pensada Que es mejor no hablar Y esto empieza así Tenemos nada más Y nada menos Que a la peli roja Contra Bueno Austin Una tiene el cabello rojo Otra tiene el cabello negro Pero Es chistoso Que Por parte de las dos Ninguno es su color natural De cada una de ellas Ah no Esto es extraño Ver a Paige Con el cabello negro Generalmente Las de pelo negro Se tiñen de rubias Y ella que es rubia Se lo tiñe de negro Negro Por parte de Becky Lynch Tiene el cabello Un poco café Café oscuro Y se lo tiñe de naranja Pero más que nada Este es por el personaje ¿No? Pues si Este fue un cambio de look Para enfrentar a Sasha Banks Para marcar Más que nada Su paso de De ruda A Paige Y que lucha Y que lucha Si no la han visto amigos Veanla en serio Sasha Banks Contra Becky Lynch Y verán Que no es que yo lo diga Pero fue una lucha En verdad Increíble ¿No lo crees Austin? Fue una de las mejores Cinco luchas En la historia De la división De D-Banks Efectivamente Una lucha Muy técnica Realmente Muy de llaveo Muy de De ras de lona Muy del estilo clásico Realmente Te la diré Porque también Hubo uno que otro momento Donde en verdad Lo técnico Se fue a la basura Ahí se las dejo Un porlón Uy Choque entre las dos Dorniquete Por parte de Paige Y bonita la patada Uff ¿Habrá tumbado Un diente Austin? Pues No sé Pero por lo menos Le hizo retumbar la cabeza Y doble marronazo Por parte de Paige La princesa Nibia De Notre Dame Y vean Como Cho Bueno En esta noche En esta Marques Smackdown Nada más Nada menos Que este El evento central Es una lucha De divas Más adelante Tendremos Nada más y nada menos Que la firma De contrato Austin Rivera Bueno chicos Este hombre Está tan obsesionado Con las divas Yo no estoy obsesionado Pero yo siempre he sido Creyente Que en cualquier cosa No solamente En la lucha libre No importa el género No importa Si eres hombre Mujer Mientras tú puedas Hacer las cosas bien Y lo des todo Yo creo que merece Ser el evento central El evento que sea Ya sea lucha libre Box Aunque sea No sea deporte Yo creo que Ambos sexos Tienen todo para dar Y yo creo que Hay que dárselo a quien más Lo merezca ¿No lo crees? Cuidado Que pueden atacar Las feminazis Y el que va a leer Los comentarios Soy yo Pero que tiene malo Yo no tengo nada En contra de las feministas Lo que si tengo que reconocer Es que es mejor Hablar con hechos Que con palabras ¿No lo crees Austin? Y estas divas Lo han hecho Totalmente bien Pues si Efectivamente Y la llevan a la skin Por parte de Beclin Tremendo derechazo Y lazo para la de Inglaterra Cuantada la zona baja Por parte de Beclin Domina la lucha Austin Bueno Te noto muy callado El día de hoy Bueno Es que Bueno La verdad Estoy un poco cansado Estoy un poco mal En la garganta La garganta ya no me da Para tanto En estas fechas Donde hace mucho crío Normalmente me enfermo Y Pero Seguimos en el juego Austin Bueno Esperemos Esperemos Que No te canses Demasiado Porque Híjole Como trabaja Bueno y bonita La patada Por parte De Pechi Viene y le van a regresar La dosis Pero muy bien Pech evita Y tremenda deslocadora Para la de Y vean como ruge Esta mujer Es increíble Austin Pues si Recupera Recupera aire La señorita La señorita De Inglaterra Para poder Realizar Realizar Un regreso Triunfal A la lucha Ya que no ha podido Encancharse Correctamente En los primeros minutos Bueno y ya Ya vimos Como dominó Pech Y domina Por el momento Becky Lynch Y viene Tremenda movida Por parte De la Lynch Y va a buscar Altura Y se eleva Y tremendo Podazo Que evita Pech Y viene Nada más Tremendas patadas A la humanidad De Becky Lynch Austin Rivera Bueno chicos Esta es una lucha Bastante Bastante Decorosa Bonita No se si me hubiera gustado Ver a estas dos mujeres En la final Realmente La que gane Va directamente Contra la señora Charlotte Flair Y pues Pues nada Espero Esperemos Esperemos Ver sus comentarios Sus reacciones De que les parece De que les parece Pues la que La que llegue A salir victoriosa Enfrentando A Flair Y aquí vemos Ataques por parte De la inglesa Y oh 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 Que tiene fuerzas Oh Viste Austin Como si fuera Como si tuviera Las fuerzas De un Randy Horton Un cancino La mandó a volar Y bien lejos Austin Bueno Intentaba el lazo Ahí pero Lo falla De forma Estrepitosa Becky Becky lastimando Las piernas Para evitar que Pech Salga corriendo O bien Ataque a velocidad Y mira nada más Esto Con que Por parte De Becky Un suplex Explorador Que le acaba De explorar Todo el ring Y en el conteo Y Uno Dos Y en dos y medio De la cuenta Austin Bueno chicos Va bastante Va bastante Bien la contienda Ahí vemos Un paquetillo De un paquete Completo De lazos Con suscripción Completa Al mundo Del dolor De Paige Estaban al tres Por uno Austin Tremendo codazo Por parte De la Lynch Pero se recupera Rápidamente Con ese antebrazo Paige Paso de giro Para Becky Otra vez Al tres por uno Que es que Los está regalando Austin Hay oferta En la tienda Especial Del dolor De Paige Y la gente Y la gente Y la gente Y Paige Grita nada más Nada menos Que esta es su casa Austin Bueno Ya sabemos Ya sabemos Que Paige Considera El encordado Como su casa Es una mujer Muy peligrosa A la hora De hacer Todo tipo De maniobras Y vamos Tremendo Austin Le van a romper La columna A Becky Lynch Y se rinde Becky Oh no Ya no pudo Con este castigo Letal Por parte De Paige Fue como Una Versión Retro Del PTO Austin Pues Se habrá rendido Becky No la vi Moverse Después de La verdad Es que si Se rindió Austin Fue una lucha Buena Pero lamentablemente Ya no pudo Con ese dolor Pues chicos La lucha Ha sido Bastante buena Pero la maña La maña Es más poderosa Que la fuerza Y pues Paige Paige Con una maniobra Bastante interesante De rendición Es como Logra Logra Conseguir Pues Una Una victoria Una victoria Bastante buena Bastante fuerte En contra de Becky Y con eso Con eso Se apunta Apunta su nombre A el Extreme Rules Contra Sharon Claro que si Bueno y enseguida Austin Tendremos la firma De contrato Por el campeonato De WWE Bueno chicos Continuamos Con la última parte Desmata Bueno amigos Y aquí estamos Como lo habíamos dicho Más temprano en la noche La firma de contrato Entre el Superman Suizo Y el juego Triple H Voten por su favorito ¿Acaso hay otro? ¿Acaso hay otro Que es de ambos? Bueno yo creo que también Triple H tiene muchos fans Pero Bueno como ya lo sabemos Por la parte de la marca Raw Tenemos Kane Contra 100pong En la estipulación Nada más y nada menos Que La lucha de inferno Es una lucha Con el ring Rodeado Rodeado Completamente De fuego Eso como lo vimos Sería a conocer A Stylenus and Roar Después del ataque De Kane También Bueno La lucha Que yo voy a ocupar Nada más y nada menos Que para este combate Va a ser el de Falls Con Anywhere Las caídas Palen Donde quieran Bueno chicos Esperemos Esperemos que realmente Sea un evento decente Esperemos que realmente No nos decepcionen Las personas En las que vamos a confiar Para Para brindarles El mejor show Voten por su favorito ¿A quién piden? 100pong Ok Triple H O Césaro Obviamente todos Quieren al mejor En el mundo Jericho Dije al mejor En el mundo No al que Según inventó El mundo Que según inventó El mundo Bueno Si no mal recuerdo Antes era El King of the World Y el que Después se terminó Haciendo el Best in the World ¿No? ¿Bustin? Nunca fue el Best in the World Claro que sí Fue el mejor en el mundo Fue el rey del mundo Después fue el mejor En el mundo Recuerda ese Feudo contra Punk Que se pelaban Por ver Quien en realidad Era el mejor En el mundo Bueno amigos Bueno amigos Aquí tenemos la firma Lo hace Triple H Lo hace Sarui Bien en las caras Y Oh no 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 Cesar ataca Por sorpresa Y viene con La neutralizadora Para Triple H Austin Y bueno Ahí hay uno De los árbitros Que indica que Cada quien Cada quien A su camerino Cada quien A su esquina Esta lucha Esta lucha Empieza Empieza bastante Bastante sabrosa Y ahí tenemos Ahí tenemos Al Superman suizo Que no se deje Intimidar por alguien Con tanta experiencia Como el juego Bueno aquí La verdad es que Triple H Ni siquiera Había soltado Nada de golpes Y Cesaro Acabo con él Con un tremendo Neutralizador Austin Y bueno Así Así Con los brazos En alto Del Superman Suizo Tenemos que despedir Este bonito Smackdown Bueno eso es todo Nos esperamos Este lunes En la marca roja Raw Hey Espero que el video Te haya gustado Si quieres ser Un verdadero conocedor De la lucha Es simple Solo tienes que hacer Click Aquí Si lo que deseas Es seguir a este hombre En las redes sociales Solo da click Acá Y si de verdad Te gustó este video Y quieres ver otros similares Solo pica click Acá Adiós Adiós